Donde tú estés, yo siempre te recordaré Eres mi ángel, cuídame, nunca te olvidaré A veces yo, solo pregunto dónde estás Y me niego a aceptar Que aunque te siento no te puedo ver En dónde estás, me haces falta tú No lo puedo entender, por siempre seguiré Pensando yo en ti, siempre recordaré Lo mucho que te amé, donde estés Y recuerda que Hidalgo es para todos Wait a minute, hold it, hey, hey Now wait a minute